Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿con cuál sería y qué harías? Con Sailor Moon y me gustaría salvar al mundo ¿En serio? ¿De qué lo salvarías? De todo el mal y de todos los villanos Si pudieras pasar un día entero con un personaje de anime, ¿quién sería? Puedo ser Miku ¿Miku? ¿Y qué harías? ¿Qué haría? Pues pasar una tarde agradable Si pudieras pasar todo un día con un personaje de anime, ¿con quién sería? Con Luffy, de One Piece ¿Y qué harías con él? Los tiraría todo el tiempo Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿con cuál sería y qué harías? ¿Sasuke? Y... no sé qué haría con él ¿Muchas cosas? Supongo que sí Bueno, aquí no lo mencionas ¡Ay, qué bonito! Así lo hago yo Si pudieras pasar un día entero con algún personaje de anime, ¿cuál sería? Tal vez me gustaría algo en un universo tranquilo Tal vez... Lulushu de Kodgis ¿Y qué harías? Me echaría una partida de ajedrez contra él ¡Qué genial! Yo dije ya hoy, ¿pero no? No, 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 para nada Si pudieras pasar todo un día con un personaje de anime, ¿con quién sería? Con Rina ¿Y qué harías con él? ¿Qué harías? Platiquemos un rato, ¿no? Sí, nada más platicar Bueno, y otras cosas Otras cosas ricas Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿con cuál sería y qué harías? Si pudiera estar un día con... Yo diría que con Haruka, de Nogisaka Haruka ¿Y qué harías? Híjole... Me pasaría todo un día en el parque, muy bonito con ella ¡Ay, qué bonito! Abrazado con ella ¡Ay, qué bonito! O sea, un día romántico Un día romántico con Nogisaka Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿con cuál sería? Con Nogisaka, definitivamente ¿Y qué harías? Pues, no sé, iría a pasar por ahí En la época, digo, a... ¿Qué le decís? A ir a una cena romántica Claro ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿Y tú? ¿Con qué personaje de anime pasarías un día completo? Yo me iría con Orihime de Bleach ¿Y qué harías? ¿Qué no harían, la verdad? Eso no lo mencionas aquí, por favor No, no, perdón Si pudieras pasar un día entero con algún personaje de anime, ¿cuál sería? Muy buena pregunta Yo creo que Alien Welker de... De... De Karina ¿Y qué harías? No sé, que me cuente sus historias, tal vez De lo que le ha pasado ¿Nada más? No, tal vez otras cosas Pero ya... Otras cosas... ¿Qué será? Si pudieras pasar todo un día con un personaje de anime, ¿con quién sería? Sería con... Eren Yeager ¿Y qué harías con él? No sé... Matar titanes Sí, nada más eso es mío Cuidado ¿Ahora? Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿con cuál sería? ¿Y qué harías? Eh... Vaya Ah... Juno Juno ¿Y qué harías? No sé, creo que matar gente ¿Matar gente? No sé, tal vez Tal vez Si pudieras pasar un día entero con algún personaje de anime, ¿quién sería? Uy, con Rukia de Bleach ¿Y qué harías? Uy, no sé, hacer muchas cosas como dibujar y... Y cazar este Hollows No sé, sería muy divertido Ir a la ciudad de almas Y comprar cosas de conejito Ay, qué lindo Si pudieras pasar todo un día con un personaje de anime, ¿con quién sería? Ah, Sebastián Micaeris ¿Y qué harías con él? Ah... Jugaría Jugaría Ah, jugarías ¿A qué jugarías? Ah... Póker Póker ¿Nada más póker? Y lo demás es un poco R18 Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿con cuál sería? Ele, definitivamente ¿Y qué harías? No responder Muchas cosas Demasiadas 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 No, aquí no lo mencionamos Si pudieras pasar todo un día con un personaje de anime, ¿con quién sería? Y Kuto Y Kuto De... Shugashara ¿Y qué harías con él? No sé, solo pasar el rato Hablar Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿con cuál sería? Con Misa Mane Con Misa ¿Y qué harías? No lo sé ¿No lo sabes? No No Aquí no se menciona Tal vez no sea... Tal vez no sea apto No es apto para la cámara No, dilo, dilo ¿Dura con el muro? Tal vez Tal vez Tal vez Posiblemente Posiblemente Si pudieras pasar un día entero con un personaje de anime, ¿quién sería? Uh, me la pusiste difícil Sería Inuyasha Goku Sakurita Este... Ray Bondash Este... Con los Scrippers Y... Principalmente Con la diosa Athena ¿Con la diosa Athena? O sea, ¿ella sería la... La que... Con la que más quisieras usar? Sí O sea, ¿la que preferirías? Sí ¿Y qué harías si pudieras? Si la tuviera... La desterraría de su reino Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿con cuál sería? Ay... Es que... Está muy difícil Quizá cuando está aquí ¿Y qué harías? Pues... Hablar mucho con él, conocerlo No sé ¿En serio, de qué platicarías? De simetría ¿Simetría? Sí, espérate con la simetría Este... Si pudieras pasar un día completo Con algún personaje de anime ¿Con cuál sería? Sin pensarlo, Rino Kumura Y... ¿Qué harías con él? Eso no se dice en público Oye... Sí... ¿Ya? ¿No harías otra cosa? Este... No sé... Iría a todos lados A lo oscurito ¿Y tú? ¿Qué harías? Ay... No... ¿Con quién lo harías? Con... Este... Ushio Con Ushio ¿Y qué harías? Ah... Pues... Hablar con ella también ¿Sí? Si pudieran pasar todo un día con un personaje de anime ¿Cuál sería? Con L ¿Y tú? Con Alucard ¿Y qué harían con ellos? Yo divertirme o admirarlo mientras se está matando vampiros y otras cosas Y si me da un beso, mejor ¿Y tú qué harías con Ale? Muchas cosas Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿con cuál sería? Samurai X ¿Con quién? Samurai X ¿Y qué harías? Pelear contra él ¿Pelear contra Samurai X? ¿Y crees que ganes? No Si pudieras pasar todo un día con un personaje de anime, ¿con quién sería? Con... Karin ¿Y qué harías con ella? Eh... No sé, ya saldríamos a comer, ya sé No harías cosas No ¿No? Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿con cuál sería y qué harías? Es de Diabolic Lovers Subaru Subaru Ay... Lo violó Ay, ¿en serio? Qué fuerte Pero no, sí, un... Le hago arrosa Duro contra el muro Duro contra el muro Si pudieras pasar un día con un personaje de anime, ¿qué harías con ella? No me acuerdo, ¿cuál sería? ¿Tiene que ser de anime? Bueno, no, pero... Bueno, yo con Kiari Pami Pami ¿En serio? Sí Están Kaguay ¿Y qué harías? Ir a comer, ¿por qué no? Es lo normal, ¿sabes? Lo normal Sí Sí, ¿por qué no? Sería muy divertido Bueno, ¿algo algo que le quieras decir a todo nuestro público? Pues... Hola, espero se estén divirtiendo en la convención y... Pues me duele el cuello, ¿verdad? Ha, 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 ha ¡Gracias!